¿Por qué no estoy en mi cama? Pero, pero, ¡chicos! Estoy preparada para lo que vamos a hacer el día de hoy Y es que vamos a delinquir Vamos a hacer, vamos a robar Vamos a hacer muchas cosas Y vamos a tratar de que el papá policía venga hacia nosotros Y nos atrape, pero no va a pasar Mientras tanto voy a jugar con mi caballito ¡Eh! ¡Ay! 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 ¡Espérate! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Uy! ¡Pero que escuché! ¡Weo! 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 ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Ahí está! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡No estoy! Si eras más blanca que quien sabe qué ¿Cómo está mi futuro policía preferido? Yo no voy a ser policía Yo te dije que yo iba a ser ¡Eh! ¡Me voy! Yo te dije que iba a ser ¡Ladrón! ¡Adiós, papá! ¿Cómo que ladrón? Tú no vas a ser ladrón teniendo un papá policía ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa? ¡Papá! ¡Eh! ¡He entrenado mucho! ¡Porque tengo la supervelocidad en mis patas! ¡Papá! ¡Esperate! ¡Ey! 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 ¡Papá! ¿Pero qué clase de policía eres tú? ¡Ey! ¡Yo me puedo subir! ¡A ver! ¡Viene, papá! ¡Pero es tuyo! ¡Así que no te la vas a robar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Pero qué! ¡Pero tranquila! ¡Tranquila! ¡Que a mí me gusta dar estos saltos! ¡Mira, papá! ¡Y así es como se escapa de un policiario! ¡No! ¡Te voy a perseguir! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, Dios, papá! ¡Estás bien, hija! ¡Hija, estás bien! Papá, una pregunta. ¿Cómo voy más rápido? ¿Me enseñas? ¡Es que ande al shift! ¡Ah, sí! ¡Uh! 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 ¡Y adiós! ¡Pero cuidado que la velocidad se vuelve incontrolable! ¡Seguro! ¿Qué? ¡Adiós! ¡Ay, pero papá! ¡Déjame policía, papá! ¡Adiós! 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 ¡Oye, futura policía, hija! A ver, quiero andar contigo un momento. Pero yo no quiero ser policía, yo quiero ser ladrona. Tú dices ser que quieres ser ladrona. ¿Qué robo tienes planeado? ¿Qué te vas a robar? ¿Un banano? ¡Hija! ¡Pero ir! ¿Cómo voy a salir? Eh, no, me voy a robar, eh... ¡Al perrito! ¡Adiós! ¿Cómo te vas a robar al perro? Robarte al perro. Va a traer a las máximas autoridades hacia ti. Papá, no controla esto. Papá, policía, ayúdame. No controla esto. Voy a ayudarte, Eva. ¡Aquí estoy! ¡No! ¡Adiós! ¿Qué te pasa? Aquí estoy. ¡No puedo controlar esto! ¿Qué está pasando? ¡Venga, tranquila, yo te salvaré! ¡No! ¡No! ¡No te quito en tu ciclo! ¡Un ladrón! No... 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 No es cuidado por mi... ¡Déjame mi triciclo! ¡Tengo que escaparme! ¡No, el triciclo es mío! ¿Pero no por qué te ibas a robar al perro? No es cierto, me voy. ¡Adiós, papá! Pero tú no sabes ser ladrona. ¿Qué te pasa? Pero, hija... ¡Ya te lo dije! ¡Robar al perro va a traer las máximas de autoridades hacia ti! ¿Qué autoridades? Si tú eres la autoridad y tú eres muy tonto siendo autoridad. ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Cómo? ¡Has desbloqueado la patrulla policial! ¡Súper extrema! ¡Voy a por ti! ¿Cómo me bajo del perrito? Con R creo, no me acuerdo. ¡Sí, con el radio, papá! ¡Un gusto! Acabo de encontrar algo. ¡Voy por ti! ¡Weu! ¡Weu! ¡Te robo el carro, papá! ¡Estoy en la cochera! ¡Weu! ¡Weu! ¡Me hace poco mal en decir tu última ubicación! ¡Weu! 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 ¡Me choqué, papá! ¡Me choqué! ¡Papá! ¡Papá policía! ¿Dónde estás? ¡Papá policía! ¿Dónde estás? Estoy con tu carro. Me robé tu carro. ¿Dónde estás tú? ¿Pero cómo es si mi carro está aquí en el parque? ¡No es cierto! ¡Me robé tu carro! ¡Mira! ¿Dónde estás? Aquí con tu carro. Me lo robé. ¡Adiós! ¡Está la máxima autoridad! ¡Adiós! ¡Me choqué, Daddy! ¡Weu! ¡Weu! ¡No vas a poder contra mí, papá policía! ¡Adiós! ¡Weu! ¡Weu! ¡No! ¡Detente al vehículo inmediatamente! ¡Se lo ha arrestado! ¡No! ¿Sabes qué me voy a robar, papá? ¿Qué te vas a robar? ¡Su casa! ¡Adiós! ¿Pero cómo te vas a robar? ¡Vijita! ¡Hablamos el momento! ¿Tú en serio quieres dejar sin casa a tu padre? ¿El que te lo dio todo? No tienes casa. Aquí no puedes entrar. ¡Ay! ¡Papá! ¡Una cucaracha! ¡Te voy a ayudar, papá! ¡Para la cárcel! ¡Para la cárcel! ¡Toma! ¡No! ¡Papá, tienes una rata ahí! ¡Mira ahí! ¡Mira ahí! ¡Ayúdame, por favor! ¡Mira! ¡Esa es la rata que te voy a dar de comida! ¡Es que voy a agarrar la rata y te la voy a dar de comida! ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás? ¡No! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Eso es la rata! ¡Vente para acá, hijo! ¡Eres un papá! ¡No! ¡Métela! ¡Eres un papá policía que me acaba literalmente de meter un ratón a la boca! ¡Qué asco! ¡Eso le pasa a los ladrones! ¿Estás segura de que te quieres volver ladrone? Yo ya soy ladrona, ¿no ves que me he robado tu carro y me he robado todo y literalmente estuve escapando de... ¡Déjame! ¡Ay! ¡Ay, hijo! ¿Por qué me das? ¡Papá, qué tipo de almuerzo es esto! ¿Por qué me das? En un momento me diste un ratón y luego me diste una manzana. ¡Es para que hagas buena digestión! Bueno, no. No quieres entonces cooperar con la autoridad, ¿cierto? No. No. Mira, si vienes a la cocina te puedes dar cuenta que... ¡Papá, soy... ¿Cómo se llamaba este que estaba en el bosque y saltaba...? ¡A Tarsan, papá, soy Tarsan! ¡Eres Tarsan! ¡Ha llegado la máxima autoridad! ¡Ya no hay más limites para que te escapes! ¡Es mejor que corres del auto, policía! ¡Déjame, Pops, papá, policía! ¡Voy a venderte a prisión! ¡Vente para acá! ¡No te sueltes! ¡No te sueltes! ¡No! ¡Soy libre! ¡Uy, papá, ¿todos bien? ¡Papá, policía, policía, policía! ¡Aquí estoy! ¡Ahorita nos vamos! ¡Ahorita nos vamos! ¡Estoy bien! ¡No, pero... ¡Te voy a llevar a la cárcel! ¡Te voy a llevar a la cárcel! ¡Déjame llevarte a la cárcel, ladrona! ¡No! ¡Ayuda! ¡Ayuda a ladrones de otro mundo! ¡Ay! ¡Nadie te va a ayudar! ¡Ahora solo eres tú contra el policía! ¡Para que corrija! ¡Ah! ¡Ay, ya sabes! ¡Au! Un ladrón nunca, nunca se deja atrapar por el policía. ¡Adiós! ¿Estás segura que nunca te vas a dejar atrapar? ¡No, papá! ¡Son las seis de la tarde! ¡No me metas a ofrección todavía, por favor! ¡Me lo pido! ¡Ay, adiós! ¡La cárcel la voy a guardar para luego! ¡Oye, papá! ¡Has desbloqueado! ¡No, es que espérate! ¡Tú no habías desbloqueado la máxima seguridad! ¡Papá! ¡Encontré un cajón con cosas muy ricas! ¡Es como... ¡Es juguito! ¡Es juguito de... ¡No miréis esos cajones! ¡Mira! ¡Porque encontrarás algo más que comida! ¡Mira! ¡Yum, nyum, nyum! ¡Papá, esto sabe feo! ¡Papá, esto sabe muy feo! ¡Hijo, eso no es jugo! ¡Papá, esto sabe muy feo! ¡No! ¡Esto sabe muy feo, papá! ¡Esto sabe muy feo, papá! ¡No! ¡Me mandaste el chorizo! ¡Papá, esto sabe muy feo! ¡Qué está pasando conmigo, papá! ¡Papá, qué está pasando conmigo! ¡Ahora tengo que curarte, hija! ¡Porque eso no era jugo! ¡Papá! 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 ¡Papá, se el bar resiste, hija mía! ¡Dónde estás! ¡Papá, me siento muy feo! ¡Encontré una cámara como me la pongo, eh! ¡No! ¡No te la pongas que yo te estoy salvando, hija! ¡Ya estás jugada! Gracias, papá Pero digo, policía Policía, déjame hacer la droga Escúchame, ¿cómo me pongo en tu boca? Tengo en la mano Tienes que darle click ¡No! ¡Papá! Estás tonta, estás tonta ¡Ay, estás tonta! Policía, déjame en paz, policía, por favor Mira, te voy a tocar la canción de la justicia No quiero ninguna canción de la justicia Érase una vez La justicia hizo su labor ¡No, Brío! Yo soy un ladrón Y te acabo de robar tu juguito que tenías en esa caja Y me robé al perro Y tú no pudiste nunca atraparme porque eres un mal policía Voy a evolucionar de poder, mírame Me voy en mi caballito Adiós, papá Adiós No me atrapes, papá Tranquilo Ya me voy Estoy yéndome Ya me voy Me estoy yendo, papá ¿Qué está pasando, papá? Yo estoy evolucionando Me estoy yendo Tranquilo, policía No me atrapes, policía Me estoy yendo Voy a atraparte en menos de cinco segundos Me estoy yendo Ya me voy Cinco Cuatro Soy más rápido que tú Tres ¡Ah! 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 ¡Me cae! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No vamos! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vamos a casa! ¡Vámonos! 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 Bueno Creo que ese ladrón sirvió porque me puedo escapar del policía Adiós Adiós, adiós, adiós Ay No sé qué quería hacer mi papá acá en mi cuarto Pero me puede escapar Papá, papá, policía No, no He vuelto Y ahora sí te voy a encerrar Ahora sí te voy a encerrar ¡Cómete esto! Porque necesitarán mucha comida ¡En la cárcel! ¡No! Soy Roque Necesitaba enseñarme una canción, papá Policía, por favor, déjame ir ¡Te lo pido, policía! ¡Has quedado en prisión para siempre! ¡No puede ser, chicos! Papá, policía Me ha metido en prisión Y ahora soy un bebé encarcelado ¡Listo!